Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Que era un error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No No Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Sé que ya no me querías Sé que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías No 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 No